este machete está bonito un buen machete hasta me guardo no tiene nias piluves a él le gusta mucho esa plantita miren estas son chinas chinas donde esta la frijolera? la frijolera? donde esta el frijol? se agachamos bastante ya lo arrancó y esto que es? como se llama esto? Coyole y se come esto y se come y se come y aparte de esto son más milpas hay más milpas aparte de esto solo esto? este peaje está ya espérate anoche en las vueltas de noche eran vientos yo le dije los tíos y luego aca va y las naranjas son buenas? si buen racimo de de puro y mi hija esta que esta por aquí mire esta volada esta? mire muy buena buena que grandotota esta si tiene jengibre jengibre está un poquito el gozo ruina la milpa se le monterra lojo a mí no me pasa yo así con lo que he sembrado allá coyoles llaman eso y se comen o no? se comen? los coyoles se comen? se comen pero tiene que estar maduro pero tiene que estar maduro pero son duros venga que vamos a probar son los magos son duros son listas son listas? y que es lo que se come de estas frutas? es duro que duro que era como es? cortalo cuidado cuidado esta duro Cesarino es duro es duro no la tabla es la que va a parar hey! oh no esto es duro puros coyoles puros coyoles puros coyoles si vámonos para allá y quizás él los ha recogido mire como hay para la sombra hay que llorar ah? para la sombra hay que llorar para la sombra para la sombra como hay flortizote aquí vamos allá vamos tráiganlo como? cuando yo me muera no 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 que tal le funcionó o no? no 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 chilepicuas no es no no da pie es ruina es ruina es rara pero este no es de frijol rojo es como chilipuca o no? es como chilipuca quédese cariño, quiero ver que bonito tiene aquí ¿ya esta la caña o no? para que este guisquil si guisquil y esto ya esta? ¿ya? si ya esta la caña ya boleto, boleto solo queremos probarlo y aquí de esa que dice la viejita que quiere la no es de esa que quiere el jugo no la entendía ni a Rosita vea los perros los perros que tal esta? que dulce que dulce esta que dulce esta que dulce esta me gusta que este hombre es trabajador mire calita y guayaba si mire y lanza no 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 y esto que es? no 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 y esto que es? si mire si imagina mire mire esta muy madura a mi no me gusta esta muy madura si guayaba guayari 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 hay cuistiles me lo tomo si guayari buena lata guay 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 esa la vamos a llevar si la hacemos en trocitos la llevamos la vamos a llevar a vivir calita en el amorto si ahí la llevamos o no pero si adicta en el maletín no es mejor oye oye si una ureza jajajaja es que tienen una es que hay una aquí está mira mire es tremendo le voy a llevar aquí no hay tales hoy si miren buenas buenas trancas es el cual nava y aquí están los guisquiles vamos a ver, ahí ponga la ceferina ya vamos a ver como hacemos allí para llevarla nombre tiene bonito aquí ceferino aquí está uno ve ya esta uno tiene si tiene el cual guisil esta parra esta chula si tiene varios ah si ahí esta ve, aquí están caras las verduras esta bien que es aquí esta otra buena parra tiene yucar tiene yucar miren yucar ha hembrao yucar ajá como se siente la brisa ya son mandarinas 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 yucar el agua está arruinando el agua la está arruinando si se ven un poquito malitos la lluevedera mucho llueve llueve bastante aquí cefe ceferino llueve aquí es que él casi poco escucha llueve todos los días llueve todos los días dos meses dos meses que frío se arruinaron se arruinaron las cosechas estamos en hemos tenido pérdidas hemos tenido pérdidas no pudo comprar abono ya no le quiero tirar abono a la miel no dije que ella está arruinando y tiene un palito de aguacate tiene frijoles tiene frijoles tiene frijoles oiga carlita está tronando pero este es frijoles blanco o rojo lleno está este hombre cosechado bien neos aquí está pulido va porque pues si es don ceferino quien cultiva todo esto para echar pollo le gusta le gusta le gusta los frijoles a ella me le encantan los frijoles en sopa que lleven ajo cebolla que palo de flor de risote como no va a ser fresco aquí va a salir aquí aquí tiene que ser fresco esta grande montaña este este ya está grande este este ya da para la sopa este si ya está de echarlo a la sopa ya está ya se creció vámonos ceferino toma calito aquí salgamos la caña este calito se va a llevar estos panes a hacer un cañal un cañal no no si si esta caña aquí si fuera bueno para un cañal mire este trozo preste preste ceferino quiero ver como es y aquí aquí esta ceferino es que es pura agua es tan pero ¿verdad? hay ese papá esto esto es caro en los pueblos venden así los pedacitos ya listos unos dos pedacitos en dólares y tal vez las ondejas mire ahí lo voy a hacer un dólar dos coras que dulce que dulce para que es esto esto para que es vengo para que para que ah dale cámara bien que no 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 es listo este ceferino yo lo vi por eso tiene esa maquinita vaya está bien ceferino fácil para afilar mía victoria va a hacer sopa de frijoles de puros frijoles mire 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 cada quien tiene su mire 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 y luego las tortillas y el queso que les traímos la tortilla y el queso y ya estuvo gracias que nos acompañaron aca mire mire no le gustan a usted no pero aca le traemos frijoles de los rojos es que estamos como chile y pucca si como chile y pucca ya blanca y porque no coce de aquellos que le trajimos van a vender van a vender de esos ceferino ir a vender aca aca cuida salud ceferino aca cuida no solo nos vamos ya va gracias que hemos platicado y que hemos andado gracias a todos que regalito invito a visitarme vaya gracias aca pan si? cualquier ratito vamos a venir otra vez hasta otro año y vamos a venir un ratito venimos la trepada esta fea pero ahí nos vamos a venir en caja despacio así es que allá viene la tormenta allá viene la tormenta encontrarla vamos a irme si nos vemos ratito gracias 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 gracias